Música Invitamos a los santiagueños y a todos los fieles del país a participar de la fiesta de traspaso de la diócesis de Santiago del Estero como arquidiócesis y arquidiócesis primada del país. La celebración va a constar de una celebración de la Santa Misa donde el nuncio apostólico va a proclamar la gula del Santo Padre Francisco decretando precisamente la transformación de Santiago del Estero como arquidiócesis. El nombramiento del arzobispo de parte del obispo actual, Monseñor Vicente Bocalich y posteriormente después la celebración de la misa va a ser presidida por el arzobispo Vicente Bocalich. Así que invitamos a todos a participar de este acontecimiento que va a marcar realmente la historia en nuestra tierra santiagueña. El camino es el amor 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 El camino es el amor